¡Muy buenas tardes a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta mitad de semana, día miércoles 6 de enero. Estamos, como todos los días, a través de la pantalla de Canal 13, compartiendo con vos información de nuestra ciudad, lo que va sucediendo día a día, por supuesto, con la palabra de los protagonistas. Porque a veces hay noticias que las podemos leer, quizás en otros medios digitales, pero no tenemos los protagonistas y nosotros siempre queremos charlar con ellos. Cuando vamos a la noticia, queremos hablar con los protagonistas de la misma. Así que por ahí verán que hay noticias que quizás no las compartimos, pero bueno, siempre buscamos llevar la noticia real, la palabra de los involucrados, mostrar siempre las dos caras de la moneda. Siempre tratamos de que sea un trabajo muy responsable con la noticia, digamos, oficial, de cuál sea el tema que estemos hablando, ¿no? Así que, como todos los días, aquí compartiendo algunas novedades de nuestra ciudad con todos ustedes. Antes te voy a contar cómo está el tiempo. Tenemos cielo mayormente despejado, la temperatura máxima 29 grados, la mínima 15 grados, viento de 39 kilómetros en la hora, ráfagas de 40 kilómetros del sector oeste, presión en ectopascales 1010. Vamos a pasar ahora sí a la información. Después de un año largo, algunas instituciones o algunos espacios empezaron a abrir sus puertas o comenzaron con sus actividades ya hace un tiempo atrás, varias semanas atrás. Otros estaban como esperando un poquito más a ver qué sucedía. Por ejemplo, el caso del Museo Olsacher, de aquí de nuestra ciudad, que abrió sus puertas en el día de ayer, ayer martes 5 de enero. Y hoy estuvimos dialogando con Alberto Garrido, que es el director de este lugar, para que nos cuente justamente cómo ha sido este año paralizados prácticamente, si bien ellos trabajaron internamente en el museo, tratando de mantener y de irse, ir haciendo actividades que los ayuden también a estar preparados para cuando reabran sus puertas, con muchas novedades también. Estuvo cerrado para el público, pero ellos siguieron trabajando para que justamente hoy puedan brindarle muchísima información, un lindo recorrido a quienes los visiten. Y para este recorrido existe un protocolo. Así que ellos han estado trabajando intensamente en esto. Y hoy se puede visitar el museo con turno o sin turno. Puedes elegir una visita guiada o hacerlo individualmente. Puedes hacerlo a tu manera. Alberto nos cuenta todos los detalles de cómo ha sido el año y cómo van a trabajar en lo que resta de este 2021 que recién arranca. El Museo El Sacher detuvo sus actividades a fines de marzo, cuando provincia adhirió al dictamen del Gobierno Nacional de entrar en cuarentena. Hoy sus puertas están nuevamente abiertas desde el martes 5 de enero y para eso vamos a hablar con el director de este lugar, Alberto Garrido. Cuéntenos cómo ha sido el año 2020, teniendo en cuenta que desde marzo prácticamente el museo cerró sus puertas, un lugar que genera mucha curiosidad por quienes nos visitan y por muchos vecinos de la ciudad también. ¿Cómo fue todo este transcurso del tiempo con sus puertas cerradas? Bueno, en un principio, los tres primeros meses y día, todo el personal fue derivado a sus respectivos hogares. Luego sí se estableció un sistema de trabajo a puertas cerradas, no con todo el personal a la vez, sino que se iban rotando. y bueno, se trabajó en torno del resto de los meses adentro del museo sin atención al público, por supuesto. Entonces, el tiempo se aprovechó para adelantar muchas tareas que a veces se va retrasando por prioridades, ¿no? Justamente la prioridad más importante es la exhibición, pero al estar cerrado precisamente, se abocó mucho a lo que son tareas de laboratorio, estos preparados y limpieza de piezas fósiles que se habían rescatado en las últimas expediciones y también se avanzó mucho en las publicaciones científicas. Este año, ya el año pasado, mejor dicho, avanzaron muchas nuevas publicaciones dando a conocer distintos hallazgos. La base más importante del museo fue ese durante este año y desde luego también se ha ido trabajando, y que todavía no han sido expuestas, pero van a ser llevadas en breve, unos nuevos diseños de exposición con nuevas y novedosas piezas, básicamente. Bien. Bueno, se hizo un trabajo interno, digamos, no solamente de mantenimiento, sino, bueno, de todo esto que usted mencionaba recién, para que al momento de reabrir las puertas, todo esté listo y organizado. Así es, así es. Bueno, se fue, bueno, trabajando también en forma también conjunta, ¿no? Se mantuvieron reuniones virtuales, por especificaciones tan frecuentes en este último año, con museos de toda la provincia. Se cambiaban pareceres, experiencias, se debatía acerca de las realidades que cada museo tiene, ¿no? Porque siempre digo lo mismo, cada museo es un mundo, cada uno tiene distintos frentes que atender, distintas situaciones, distintas realidades. Así que un poco entre todos fue ir tirando ideas, comentando qué se está haciendo, compartiendo justamente por ahí alguna idea que puede ser interesante para que otros museos también la puedan adoptar y desarrollar. Así que, bueno, la actividad, digamos, no cesó en cuanto a lo que fue el trabajo cotidiano, el tras de escena, que yo le llamo siempre, pero obviamente el hecho de no tener el público, bueno, eso impactó bastante. Bien. Alberto, más allá de, para recordar un poquito también a la gente, ¿no?, después de tanto tiempo que no ha podido visitar el museo, más allá de lo paleontológico, ¿qué más podemos encontrar en el Museo Olsacher? Bueno, en el Museo Olsacher, desde luego hay una colección de minerales, siempre reiteramos que es una más importante de Latinoamérica, desde luego no está exigida toda la colección, es imposible, no había lugar físico, pero bueno, se va mostrando de una de las piezas más interesantes y en la medida de la oposición, de un largo rotando. Claro. Nos queda pendiente también, si todo nos permite, digamos, la situación en el contexto en el que estamos, poder desarrollar la segunda sala, que es la sala de interna del patio vidriado, con una nueva exhibición, que estaría dedicada exclusivamente a petrología. Vamos a cambiar toda esa sala, pero bueno, estaremos atentos a las posibilidades reales que nos brindan un poco el contexto en el que estamos, ¿no? Claro. Bueno, aparte se va a ir viendo también de acuerdo a cómo sea el movimiento en esta temporada, porque para eso deberían cerrar las puertas para hacer alguna remodelación. No, no, por ahí no sería necesario cerrar las puertas. Lo que sí, también estamos, como les pasa a cualquier institución, pendiente de cualquier cambio que surja, ¿no?, en cuanto a decisiones en el marco de la pandemia. Claro. Bueno, escapa a cualquier manejo que podamos hacer nosotros, o cualquier otra institución. Pero, bueno, en el caso de ir avanzando, tenemos que esperar que, bueno, comience de vuelta los tiempos administrativos normales, y a partir de ahí poder ir desarrollando la sala número dos, que quizás se desarrolla un poco de tiempo. Por eso no, la planificación está, los muchachos materiales están, o sea que no se implicaría un problema de ninguna manera, y no es necesario que salvemos al público. Pero, bueno, reitero, todo depende un poco también de cómo se va desarrollando el contexto. Alberto, teniendo en cuenta que ayer martes 5 de enero el museo volvió a abrir sus puertas, ¿nos puede comentar cuál es el protocolo para los visitantes? ¿Se puede ir directamente o hay que sacar turno? No, no, se puede ir directamente. Por supuesto, siempre está abierta la posibilidad de pedir turno con anticipación. Eso es algo que nosotros dejamos un poco de interés. En situaciones normales solicitamos que subida turno cuando son contingentes grandes, grupos escolares, más que nada para aplicar una aglomeración de personas. Pero por el momento, si bien tanto ayer como hoy ha habido flujo visitante, ha sido bastante tranquilo. Así que por el momento no habría mayores inconvenientes. Pero, te comento entonces un poco cuál es el protocolo. Más allá de los cuidados que internamente tiene el museo con todo el personal, también tiene que cumplir un protocolo al ingreso del museo. Nosotros estamos abriendo a partir de las 9, en nuestro nuevo horario que tenemos en este marco de pandemia, pero el personal se adentra a trabajar a las 8. En esa hora, el personal abocado a limpieza hace el aseo general de las salas de exhibición y luego continúa durante el resto del día, obviamente, hacia las partes internas del museo, con un mantenimiento casi constante de lo que sea la exhibición cuando el flujo es presente. Los turistas o los visitantes que recibimos, obviamente, tienen que venir con su barrijo obligatorio. Y al ingreso se van a encontrar que hay varias indicaciones. Nosotros no solamente pusimos cartelería, sino que a través también pusimos, por ejemplo, pegamos bolsitas de dinosaurios en el piso indicando cuál es el circuito que tiene que seguir el turista. Bien. O facilitar un poco ese recorrido que ya no es tan libre como lo teníamos diseñado. Volverá a ser libre en el momento que así lo permita la situación. Pero en este momento, para evitar cruces entre visitantes, hacemos un circuito único, con un sentido único. Y, bueno, obviamente, al ingresar se encuentra la alfombra ceritillante donde un poco se higieniza el calzado. También está la torre de alcohol en gel para las manos. A partir de ahí se toma la temperatura del visitante. Bueno, una vez que ya se cumplió esos pasos, el visitante puede ingresar, respectivamente a lo que es la sala propiamente dicha. Y, desde luego, que también siempre estamos atentos a lo que pretende el visitante. Nosotros siempre les preguntamos si desean ser guiados o si desean recorrer mirando. Y nosotros atentos a las preguntas que nos pueden hacer. Es decir, dejamos un poco al criterio del visitante cómo quiere su recorrido. Pero sí respetando el sentido de circulación que hay en este momento. Bien. En este caso, de que el visitante quiera recorrerlo en su tiempo y a su manera, solamente es en forma individual. En el caso de ser contingentes, es un poco más ordenado por ahí una visita guiada, ¿no? Sí, sí. Incluso también con lo que es grupos familiares. En general, nosotros hemos pensado que los grupos familiares de dos adultos y tres menores pueden llegar a circular en mayor incógnita, en el mismo grupo familiar, ¿no? Claro. Así que ese número lo tenemos que desdoblar. No implica necesariamente de que tenga que tener el recorrido completo entre grupos como para que ingresa el segundo. Hay capacidad en el museo como para que puedan haber hasta tres pequeños grupos circulando, pero siempre manteniendo la distancia. En ese sentido, se ha capacitado el personal para que no haya, digamos, problemas en la velocidad de circulación. Y desde luego siempre están los parlantes, que pocas veces los usamos porque no siempre es necesario. Pero todo el sistema de audio con el que está dotado la exhibición permite, por ejemplo, no solo informar a los ciudadanos sobre algunas cuestiones generales, sino además también a estrategias. Y ahí en este caso no necesita estar al lado o próximos a cada contingente. Puede directamente con la vincha, la vincha que activa el audio, que a su vez es sectorizado, solamente depende de los parlantes del sector donde está ubicada la persona, que puede perfectamente explicar sin necesidad entonces de esta aproximación al visitante. Así que, bueno, tenemos esa suerte también, digamos, que disponemos de ciertos elementos y ciertas tecnologías que permite dar más seguridad tanto al visitante como al propio guía del museo. Bien. Alberto, con respecto a la folletería, que generalmente uno pide cuando va a un museo porque se quiere llevar algo como para repasar después un poco lo que estuvo visitando. En este caso no se estarían dando, solamente a través de la página web o a través de un correo electrónico se les puede mandar información, pero no se estaría entregando ningún tipo de información en papel. Así es, es una disposición que se ha dado en lo que es todo el marco del protocolo que fue elaborado tanto a nivel nacional como provincial para todo lo que es museos y salas de arte. El hecho de no entregar papel, por lo menos mientras dure este marco de pandemia. Entonces, cualquier información que requiera el visitante va a ser derivado directamente de las páginas web, que ahí está toda la información que requieren. Y en el caso que sea alguna solicitud de información que no esté disponible en la página web, lo que hacemos es solicitarle su dirección de email y mandamos la información que requieran al email. Hay que tener presente también que el museo tiene sus códigos QR. Eso también posibilita que el mismo turista pueda ir obteniendo la información que quiera, de la pieza que quiera, simplemente usando su teléfono. Entonces, es otra posibilidad también que tenga el turista sin necesidad de recurrir a día en forma constante. Pero bueno, repito, nosotros estamos abiertos a la necesidad y al retenimiento, si el visitante quiere que el guía les esté hablando constantemente, lo hacemos. Pero para ser sinceros, la mayoría prefiere hacer un recorrido un poco visual. Y si cuando surge alguno de los apuntan, nos pregunta. Eso es lo más frecuente que sucede. Buenísimo. Sí, por ahí uno se toma el tiempo, ¿no?, para apreciar cada una de las piezas que hay dentro del museo. Alberto, ¿cuál es el horario de atención? El horario de atención, por el momento, es de lunes a viernes de 9 a 13 horas, en el primer turno, y el segundo turno de 16 a 20 horas. Bien. O sea que en cualquiera de los dos horarios puedes sacar tu turno o visitar el museo, recorrer un poquito y volver a revivir eso tan lindo, ¿no? Porque era como que en el último tiempo la gente se había acostumbrado también a dar una vueltita por el museo y eso realmente es muy bueno en cuanto a lo cultural de nuestra ciudad, ¿no? Y además, además de contarle a los turistas cuando por ahí nos consultan, está de tener el conocimiento también para informarlos y hacerlos que se acerquen al museo. Sí, sí, desde luego, desde luego. Y aparte, bueno, nos consultan muchísimo, obviamente les prendimos tiempo sobre, bueno, ¿cuál íbamos a abrir? Y, bueno, por suerte podemos hacerlo ahora y esperamos, bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando, la idea, y nuestra intención es mantener abierto el museo y en la medida que se vayan flexibilizando más las medidas, volverá a la situación normal, pero, bueno, dependerá. Sí, dependerá, ya digo, de lo que decían las autoridades superiores. Vamos a compartir una pausa y enseguida regresamos con más información y te recordamos entonces que de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas el Museo del Sanchertín ha abierto sus puertas para que vos lo puedas visitar o bien puedas quizás enviar a algún turista que te pregunte qué se puede hacer, qué está pasando el día por acá. Lo podés enviar también a este lugar porque tiene realmente cosas muy interesantes para analizar, estudiar, ver, lo que vos quieras. Así que un lugar histórico que tiene mucho, mucho para mostrar. Vamos a la pausa. Ya venimos con más.